El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la implementación del programa Tandas para el Bienestar, mediante el cual se otorgarán un millón de créditos a la palabra a pequeños comerciantes y empresarios, propietarios de tiendas, talleres o de cualquier actividad productiva. La Cámara de los Comunes rechazó el acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, negociado por la primera ministra Teresa May con la Comisión Europea. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resaltó el compromiso de esta administración para esclarecer los hechos y conocer la verdad del caso Ayotzinapa. La Corporación Estatal Espacial Rusa Roscosmos y la NASA acordaron una mayor cooperación en la exploración del universo, así como la posibilidad de una reunión por parte de sus directores. El delantero mexicano Irving Lozano fue elegido como el mejor jugador de la Confederación de Fútbol de la Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe en el 2018. La vedette argentina Telmatichu falleció este martes a los 75 años de edad, luego de ser operada por un tumor cerebral conocido como meningioma, que obligó a los médicos a inducir la alcoma, del cual no despertó. La bailarina mexicana Elisa Carrillo recibirá en Rusia el premio Alma de la Danza, el galardón más importante que otorga esa nación a las personalidades más destacadas del arte. Notimex. Comunicación global.